Aquí continuamos en el show de Nelson en este miércoles, gracias por continuar con nosotros en sintonía, gracias por aguardar ahí para escuchar lo que tenemos para ustedes. Oiga estas noticias, atención, siéntese si está parado y acuéstese si está sentado, hay informaciones aquí un poco fuertes de lo que pasa en el mundo en las noticias aquí en el show de Nelson. Nelson Javier Junior, me puedo sentar, ya que usted está sentado, me puedo acostar entonces, si tú deseas, porque es al público, nosotros somos el público también, nosotros no debemos a ellos, somos uno. Nos lo disfrutamos como público, exactamente, exactamente, bueno, lamentablemente aproximadamente nueve fallecidos, producto de unos tornados que han estado corriendo en los Estados Unidos. Y otras 20 resultaron heridas ayer en Tennessee. Tras el paso de una poderosa tormenta que desató tornados y causó severos daños en el centro de Nashville, capital del estado y otras localidades cercanas, informaron las autoridades. Así es, la oficina de manejo de emergencias de Tennessee activó el estado de emergencia y las escuelas en varias partes del estado, incluidas las de la zona metropolitana de Nashville, una de las áreas más afectadas suspendieron las clases, mientras que las autoridades reportan que miles de residentes se encuentran sin electricidad. Bueno. Fuerte. Fuerte. Esa gente no está acostumbrada a estar sin un público. Fuerte. Sí, sí. Ajá. Pero en esa zona... Uno prende una velita y juega monopolio. Sí. Tú sabes... Siempre hay tornados también, que hay que recordar, un tornado no... puede llegar repentinamente. repentinamente, es decir, hay seguimiento y todo, pero miren, miren cómo quedaron esas casas. Sobre todo esas casas también que no son en concreto como... Mira, y queremos felicitar el trabajo meteorológico que vive realizando los Estados Unidos, que cuando te dicen va a llover, llueve, no como lo de aquí, que se... No, ya se... No, ya ha amanecido bastante. Se canceló el carnaval el domingo, lloverá el día entero, a las 12, paró. Estaba precipitando. Se había dicho... Se había dicho que iba a llover. Estaba precipitando. Jariñando. 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 Estaba yo visitando, jariñando. Existe una breve precipitación, ¿qué es eso? Jariñando. Ah, una precipitación, ¿qué será? Uso lente, uso gorra, uso sombrilla. Pero sí ha mejorado mucho y más con el uso del celular, porque ahora es fácil. Tú solamente tienes que ir a... Buscar. Buscar en el... Clima, República Dominicana, Santiago. La Oficina Nacional de Metrología había advertido que había un frente, una vaguada, y bueno, ha causado diferentes inundaciones en el país, sobre todo en Puerto Plata. Bueno, hay 10 provincias en Alerta Verde, incluida Santiago de los Caballeros. Así que usted, abríguese. Si usted siente su gripecita, es por el cambio de clima, no es coronavirus. Así que estese tranquilo con eso. Imagínese, señores. Y también tener en cuenta las personas que viven cerca de ríos, de cañadas, de deslaves, tener cuidado, pues habría inundaciones repentinas, rurales y urbanas, y además algunos deslaves en algunas partes. O sea que mantenerse atentos a lo que dice Onamed y el Centro de Operaciones de Emergencia, que inmediatamente Onamed avisa, el COE también entra en esta parte. Bueno. Así es, nosotros lamentamos mucho a estos nueve fallecidos en Texas y Estados Unidos. De Estados Unidos nos trasladamos a República Dominicana y de República Dominicana nos vamos hacia Argentina. Esto es insólito lo que pasó en Argentina, una situación que parece completamente de película, de película de horror. Resulta y acontecen que un joven estranguló a su pareja, a su jovia. La quemó en una parrilla y luego... Me imagino que la picó en un sentido dominicano. Me imagino yo que la picó porque no es verdad que... No, el cuerpo de ella va a caber entero a la parrilla. La cercenó y luego entonces en una parrilla y la lanzó a un zafacón. O sea, un basurero. Así es, en la provincia de Catamarca, norte de Argentina, se encuentra conmocionada por el brutal feminicidio de Brenda Micaela Gordillo, de 24 años. Por el crimen se entregó su novio, Naim Vera, de 19. Oigan. Para que vean la diferencia en edad. Quien confesó, oigan, confesó haber quemado en una parrilla los restos de la víctima antes de arrojarlo algunas partes del cuerpo en un contenedor de basura y otros en la alcalzada. Bueno, según contó el propio Vera a las autoridades, la pareja comenzó a discutir por un presunto embarazo que estaba transitando la chica, aunque la autopsia luego desestimó en un momento de la pelea, aseguró Vera, su novia cayó por las escaleras. El fiscal Hugo Costilla informó que la autopsia demuestra que Gordillo murió no como consecuencia de golpes por la caída de la escalera, sino que fue asesinada por asfixia mecánica por sofocación y también se descartó el embarazo. Wow. Pero para que tú veas, antes de acabar a este individuo, el avance de la tecnología, porque a pesar de hacer todo eso, de todo modo pudo determinarse que no estaba embarazada y que fue por asfixia mecánica, es decir, que fue estrangulado. O sea, esto por lo menos por la tecnología, se podría determinar exactamente que hay un culpable, porque aunque lo confesara, si no se comprueba, hay problemas a veces para poder juzgarlo. Gracias a la tecnología... Porque hay cosas, hay ciertos papeles, ciertas partes del crimen. No hay crimen perfecto, es lo que pasa. No, es que no lo hay. Y siempre se ha escuchado, ¿no?, que yo tuve una discusión con ella y ella se cayó por la escalera y ok... Igual como pasa con una muchacha en Santo Domingo, se me fue ahora el nombre porque es un hombre extranjero, que se cayó de un cuarto piso y supuestamente fue... Ah, él dice, el muchacho, que fue ella que se lanzó. Todavía hay un caso porque tiene conexiones políticas, conexiones de dinero, tiene mucho dinero, todavía el caso está ahí en duda y se tiene el temor de que no se condene a este tipo. ¿Pero la joven falleció? Claro, murió, entonces, de un cuarto piso en un edificio. Y entonces ese mismo es el cuento siempre. No, porque estábamos discutiendo y ella se cayó. Ella se cayó por la escalera y siempre viene indicada, qué sé yo cuando... Entonces, si usted tiene una discusión con su pareja, su pareja lamentablemente cae por las escaleras, hipotéticamente hablando, porque usted no llama al 911, usted inmediatamente. Las autoridades, tu residente, qué sé yo cuando... Él lo que hace, ay, se cayó, yo la recogí, me dio hambre, la piqué y la cociné y la lanza el zapato con él. Eso es como algo estúpido, señores. En este caso debe de haber un trastorno en el joven, porque, óyeme, piqué a un ser humano. De cocinero. De por sí, de por sí yo no puedo picar un pollito, ¿qué será? Pues yo no me puedo comer un pollo si yo lo conocí vivo. Es muy penoso. De verdad, yo no sé de qué de la gente, escúchame la mayoría, porque yo sé que hay muchos así, que ven un pollo, mátame ese, yo no tengo ese corazón. Después de criarlo. No, ni de criarlo. Después de criarlo. Ni de criarlo, yo no puedo ir al mercado, ver el pollo vivo y decir, mátame ese. No, no me sal, no me lo pongo. Normal, obviamente ya este caso de este individuo, que no se le puede llamar ni siquiera persona ni hombre, es algo extremo, decíamos que es una, que vendría, pareciera sacado de una película de horror, donde uno no cree que un ser humano es capaz de hacer esto, y qué pena que sucediera, y esperaríamos la condena mayor, aunque esto no devuelve la vida. Ni quita la pena de esa ciudad en Argentina. Así es, saliendo de esta película de terror en Argentina, entonces vamos a hacernos la pregunta de cuánto tiempo puede sobrevivir el coronavirus en la pantalla de un teléfono móvil. ¿Cómo así? Ahora el coronavirus es tecnológico también. Bueno, pues sabemos bien que la tecnología forma parte de nuestro día a día. Hay que ponerle un antivirus ahora el teléfono. Entonces, ok, está pasando, entonces, nos resulta que ustedes saben que nuestro teléfono celular, que estamos viendo que el señor Chinch y el señor Oscar están utilizando el teléfono ahora mismo, atención César, resulta y acontece, es relajándose, era relajando, era relajando, en fin, sabemos que es un nido de gérmenes, claro, claro, y no está, vamos a decir, inmune, no está inmune a lo que son los gérmenes de producto de este coronavirus. Por ende, nosotros mismos al día a día podemos entornudarle al teléfono, podemos dejar que se caiga, podemos enseñarle una foto a un amigo, una amiga, mira, si saber, etc., 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 de cualquier forma, es un nido de gérmenes. Así es. ¿Y cuánto dura, entonces, ese virus? Puede, puede durar el virus por lo menos una semana. ¿Qué? Una semana en el tiempo. Sin pagar renta. Así es, y los, los profesionales aconsejan limpiar la pantalla por lo menos dos veces al día, porque por más que te lave las manos, obviamente, con el contacto al teléfono, pues usted puede... Yo me imagino, yo me imagino a la gente ahora abriendo plumas y vainas así, con jabón azulito, de que lavas el teléfono, de que... No, no, tampoco así. ¿Tú lo dudas? Un guapo, una cosita. ¿Eh? ¿Tú lo dudas? ¿Qué pasa? ¿Tú lo dudas de un dominicano? No, no, no. Ok, pero... Eso tampoco así. ¿De dónde tú eres? Tampoco así. ¿De dónde tú eres? Tampoco así. No, yo... Ay, Dios mío. Es difícil, es difícil esa situación ahora, hay una situación, hay algo. No, que el teléfono aprueba de agua. Si tú tienes el virus y se lo pegaste al teléfono, pues ya no importa cómo tú uses el teléfono. O sea, lo fuerte es que alguien más entonces use el teléfono, tenga el virus y tú entonces lo utilices. Ya hoy en día nadie está pidiendo mucho de un teléfono prestado para hacernos llamadas. Así es. Pero lo que dura entonces es una semana. Una semana. Así mismo dura en otras superficies. Lo que se aconseja es, en algunos casos, cuando se va a abrir una puerta en un lugar público, es utilizar el codo, utilizar el pie, o utilizar un papel para abrirla. Para abrirla. Para abrirla, servilleta, papel de baño. Pero es difícil. Yo creo que no vamos a poner locos con esta vaina. Es algo, lo que pasa que al ser desconocido el coronavirus, al ser desconocido, ya esta mutación de este virus, el COVID-19. Todos los doctores, las personas con conocimientos en el área de la salud, han informado de que, ok, hay que ser precavidos con este coronavirus, pero no podemos ponernos locos. Ya que el coronavirus viene y se va como una gripe, hay personas que sí son propensas a sufrir cierta gravedad, que son las personas con diabetes mayores de 60 años, fumadores, gentes con HIV, o sea, SIDA, personas con el... O VIH aquí en español. Bueno, VIH también en español. En español. Personas con la defensa bajita, vamos a decirlo así. Sí, 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 tiene que ser más propenso al contagio y obviamente también al fallecimiento. Como cualquier otra enfermedad. Claro. Habla mucho que depende mucho también... La influenza viene matando. Exactamente. Eso te iba a decir que la influenza tiene una mayor mortalidad y se encuentra desde diciembre aquí en República Dominicana y nadie tiene como ese pánico, así que como el coronavirus. Porque es más común, la influenza es... Hay que ser precavidos. Sí, claro, claro. Pero no ponernos locos. Sobre todo... Yo he visto gente en las calles andando con macarillas. Ah, sí. Como cosa loca. Usted es ridícula, gente ridícula. Porque si usted no anda con contacto de nadie... Bueno, es que... Es que la desinformación... Ajá. La desinformación. La desinformación ha llegado tan lejos, pero eso no es solo aquí. En diferentes partes del mundo la utilizan. ¿Cuál era la macarilla? La N95. Que usted ve. La N95. Usted tiene un celular. Sí. Un Nokia. Un Nokia. Bien, pero sí hay que mantenerse atento a lo que dice la información, a lo que dicen las informaciones contundentes, congruentes y reales de la Organización Mundial de la Salud y los medios ya profesionales en este tema, los medios ya reconocidos y que puedan hablar con certeza sobre este tema, ya que si bien no es tan grave como aparentemente se dice, pero tampoco es una simple gripe, como ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Y más que si dura una semana en una superficie de un celular y en otras superficies, quiere decir que hay que mantenerse un chingatento que sea. Bueno, bien, y sobre todo está tranquilo porque por el momento no hay un brote en la República Dominicana. Bueno. No hay, no ha habido uno más que el italiano que anda saludando. Supuestamente se está investigando una familia. Sí, pero se han investigado muchos desde el principio en el país. Una familia que llegó al hospital Ramón de Lara, el mismo donde está recluido el italiano, vamos a decir, el Conodomi, resulta contesto. Resulta y acontece que varias personas llegaron, una familia con síntomas de gripe, al mismo hospital de Lara y estaban en el mismo hotel donde estaba el italiano. Entonces le están haciendo las pruebas, a ver qué es lo que, esperemos que salgan negativos y no, le estaremos dando más seguimiento cualquier cosa. En Italia sí hay, hay mucha, están abrumados, hay, hay, ahora mismo hay mucho temor en Italia porque se ha ido diseminando de una manera bastante fuerte. Hay que recordar que hay muchos dominicanos. Ya llegó a la India, ya llegó a la India, supuestamente por un grupo de turistas de Italia. Sí, sí, en Italia se sigue diseminando. Lo cierto es que, bueno, la alcaldía habló ayer y, bueno, informó de que no se lleven de los rumores ni de las redes sociales, sino que la misma alcaldía está al pendiente para que tanto como Salud Pública, el Ministerio de Obras Públicas, para que las autoridades correspondientes les informen a ustedes. Así que manténgase al tanto de las autoridades responsables. No se lleven de páginas ni de los comentarios que usted ve en redes sociales. Claro que sí. Exactamente. Bueno, nosotros seguimos con más de La Verdad de la Variedad de la Televisión Dominicana, Show de Nélson, al vivo, ¿cierto? Y nos vemos. No se muevan.